Escuchate esto rompe cintura rompe cintura rompe cabinet quiero que bailes más quiero que fuman quiero que bailes más quiero que bailes más quiero que fuman Dime, qué es lo que tú quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala Esa lo que era Llamen a la policía, que todo se va a descontrolar Ella lo baila y hace Me lo sacude y dice Ella lo baila y hace Me lo sacude y dice Alegí la guayaba para abajo y así que es el descontrol Ella me baila Suave, viene hasta abajo Mueva el rocete para abajo Suave, viene hasta abajo Mueva el rocete para abajo Para abajo Me lo sacude Para abajo Me lo sacude Para abajo Me lo sacude Para abajo Ella lo baila y hace Pa' que se ponga a bailar Pa' la antipatrap Bájate, bájate Esta noche yo juego con tu cola Pa' trap, pa' trap, trap, trap Pa' trap, pa' trap, trap, trap Ella sí que le mete sin vienas como perrea Perrea, 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 como perrea Dile Que esto es perreo Dale vuelta a 360 Yo te voy a bloquear de mi whatsapp Porque tú no sumas ni me das na' Contigo yo no tengo más que hablar Ahora me voy con la mami a janguear Oye, vamos allá Voy a bloquear de mi whatsapp Porque tú no sumas ni me das na' Contigo yo no tengo más que hablar Ahora me voy con la mami a janguear Oye, vamos allá Este ritmo es para moverte Pa' que lo meneje y te suelte Baila lo que todos quieren verte Si te me pegas voy a morderte Báilalo así Este ritmo es para moverte Pa' que lo meneje y te suelte 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 Y bailando así. Ay, mucha gente pensaba que estaba en el límite, pero nosotros seguimos creando. Mi vecinita le gusta los mangueitos cada rato que la veo, anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamatita. Su colección de CD es desde playeros, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón, se pone fresca y hasta abajo, a los hondes a ella le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Y si le pone reggaetón, se pone fresca y hasta abajo, a los hondes a ella le da sin miedo. Y a tapajo, 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 a los hondes a ella le da sin miedo. Y a tapajo, 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 a los hondes a ella le da sin miedo. Y si le pone reggaetón, 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 DJ Leo